Así es, muy buenos días, muchas gracias de nuevo por la oportunidad. Verdaderamente el Colegio Médico de Honduras está preocupado por la situación aquí en el Hospital Mario Catarino Rivas. Tenemos una semana ya de haber iniciado las acciones por la falta de pago de los 55 médicos que cubren interinato en este hospital. Lastimosamente a una semana podemos decir que hemos avanzado muy poco, solamente se les ha logrado cancelar a 7 de los médicos involucrados. No entendemos las razones, sabemos que hay un grupo parado en Servicio Civil y otro grupo parado en Casa Presidencial esperando visto bueno. Queremos pedirle a las personas encargadas de agilizar estos trámites que por favor lo hagan porque nosotros no queremos seguir en esta situación. Pero como ustedes comprenderán, son 55 médicos que no han devengado su salario en todo el 2016. Doctor Ávila, Arturo Ávila, se habla que van a dar 48 horas de plazo al Ministerio de Salud, a quien corresponda. De lo contrario vienen ya a una convocatoria a nivel nacional ya tomando el caso ya como más serio ya para que se actúe de inmediato. Sí, muy bien. En primer lugar agradecerles de que estén aquí presentes ayudándonos a que la población y las autoridades a cada uno de sus niveles se den cuenta de lo que realmente está pasando. Lo que pretendemos es un compás de espera de 48 horas para después ir a una asamblea general de toda la institución del Catarino Rivas. A la vez aprovechar para que se sepa cuál es la esencia de esto. Somos médicos en paro de la modalidad de interinato. Esto significa que ocupamos plazas de médicos en las que ya el presupuesto general de la República destina un dinero para este pago de estas plazas que ya están parte del sistema. Por lo tanto estos atrasos no deben de existir, no existe una justificación legal o que nosotros nos hayan hecho saber el porqué de estos retrasos de cinco meses llevamos ya en la mayoría de nuestros colegas y algunos nos adeudan todavía siete meses del año pasado. Cuando tenemos, y le recalco esta parte, que es un presupuesto que cuando a nivel del Congreso Nacional se llega y se aprueba ese presupuesto ya ese dinero está destinado para eso. Entonces no es un dinero que lo va a sacar el Estado de otro lado sino el que ya existe destinado para este rubro. Doctor Erazo, son 55 médicos, solamente les han cancelado a unos siete, me dice, y son cinco y hasta siete meses que les deben. Son cinco meses incluyendo el mes de mayo y esto es en relación a que la gestión de pago de estos médicos se hace por grupos. La semana pasada se logró que se le pagara al primer grupo de gestión, sin embargo hay otro grupo que está parado ahorita en servicio civil que no ha avanzado todavía su trámite y hay otro grupo que entendemos que está en casa presidencial esperando visto bueno. En ese sentido también le pedimos a la ministra su solidaridad al respecto, que interponga sus buenos oficios para agilizar este proceso, sobre todo porque es un salario de un trabajo que ya han realizado estos médicos. ¿48 horas de plazo de lo contrario y bienes medidas? Sí, nosotros entendemos la situación, entendemos que es un trámite burocrático y queremos ser conscientes y tolerantes un poco más. Damos un plazo de 48 horas para que se solucione este conflicto, sino el colegio médico estaría convocando a una asamblea en este hospital pidiéndole a los médicos por contrato y a los médicos por plaza que se solidaricen con el movimiento.